Segundo lugar para el atleta número 56, Miguel Villalobo. Y por supuesto, el primer lugar para el señor Raúl Pérez Martínez, más conocido, más conocido, más conocido. Fuerte el aplauso que ha tenido para todos los atletas que compiten en la categoría confusa, eso quiere decir que ellos están en volumen. Le doy un fuerte aplauso a los camaraderos también. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Pájenme a disfrutar de nuestros besos. Y nosotros nos tomamos un receso de 10 minutos y volvemos.